Vive la experiencia de emprendimiento Tecnia Anahuac Mayab. En Tecnia trabajamos cada día para construir el ecosistema emprendedor más grande e importante del sureste de México. Formamos parte de la International Association of Science Parks and Areas of Innovation, IASP, lo que nos aporta experiencia y vinculación internacional. A través de diversas acciones y servicios, creamos una plataforma para que emprendedores como tú puedan crecer. Acciones como Tecnia Talks, eventos online donde nos conectamos con expertos que nos comparten su experiencia y trayectoria, así como consejos que nos ayudan a catapultar y difundir los proyectos que trabajamos en la comunidad Tecnia. Si formas parte de la comunidad, tienes acceso a Meet & Greet con nuestros expositores, donde podrás profundizar en los conocimientos expuestos. Este espacio es de utilidad para hacer difusión a los nuevos proyectos de nuestra comunidad. Tecnia Training, entrenamiento en línea enfocado a capacitar acerca de habilidades específicas indispensables para el crecimiento de tu negocio. Dirigido a equipos emprendedores para que puedan aplicarlo a sus proyectos de la mano de su instructor especializado. Programa de Mentoring Anahuac, una red de expertos internacionales del área de los negocios que invierten su tiempo formando nuevos emprendedores y los guían a través del crecimiento de sus proyectos. Starting Up, programa de preincubación para darle a tu proyecto el rumbo necesario para su crecimiento. Conoce con tu equipo los principios básicos de Lean Startup en 7 sesiones online acompañado de instructores especializados. Incubación, el programa todo en uno para que tu proyecto escale de manera en todos los sentidos, desde la validación hasta la escalabilidad. Este programa se compone de varios pasos necesarios para cualquier proyecto. Conoce y forma parte de la comunidad emprendedora más grande del sureste. ¿Estás listo? Gracias. 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 Hola, muy buenas noches a todos. Me encuentro transmitiendo en vivo desde Mérida, Yucatán. Mi nombre es Mónica Hernández, Miss Yucatán 2017, y estoy muy contenta de poder acompañarlos durante la sexta edición del Fashion Show Anahuac Mayap Resilium 2021. La Universidad de Anahuac Mayap, a través de la Escuela de Diseño de Moda, en conjunto con la Licenciatura en Diseño de Moda, tiene el compromiso de proporcionarle a sus alumnos herramientas de emprendimiento y liderazgo, para que puedan desarrollar proyectos viables con el objetivo de establecer cambios significativos en la sociedad, desde su vocación y contexto, teniendo como principal valor el liderazgo de acción positiva. Todo lo que veremos a continuación es la materialización del harto trabajo de los alumnos de los últimos semestres de la licenciatura, quienes presentarán la colección de moda Resilium 2021. Este evento está siendo realizado en colaboración con Construyendo Sonrisas, asociación sin fines de lucro dedicada a brindar atención médica y educativa a personas con discapacidades. Asimismo, les comentamos que a lo largo de la transmisión habrán giveaways y actividades que podrán realizarse desde casa, por lo que les recomendamos estar atentos y acompañarnos durante toda la transmisión, ya que al final mencionaremos a los ganadores. De igual manera, les recordamos que a las primeras 300 personas en registrarse a este evento, se les hizo llegar un kit de bienvenida digital por correo electrónico. Si son alguno de los afortunados, les pedimos que revisen su bandeja de correos promocionales para poder disfrutar de los descuentos y sorpresas de kit. Aprovechamos para mandarle saludos a las autoridades de la Universidad Anáhuac Mayap, a los miembros de la Cámara Nacional de la Industria y del Vestido, a directivos de empresa de moda, diseñadores y creativos que nos están sintonizando el día de hoy. Antes de continuar, queremos agradecerlos a todos ustedes por estar aquí, viviendo en directo este gran evento con nosotros. También quiero agradecerle a Gok Makeup, Laura Flores Alamilla, Pablo Sandoval y Tania Pagán, por haberme maquillado, peinado y vestido para la ocasión y dejarme así de hermosa. Aprovecho para platicarles que Gok Makeup, la cual es una línea de cosméticos nacida en México y diseñada para mujeres latinas, durante 10 años se han convertido en los expertos de la belleza latina y han logrado satisfacer a las mujeres más exigentes del mundo. Gracias por formar parte de este evento. En este momento, el director de la Escuela de Diseño, el maestro Jermak Duarte Rosado, nos compartirá unas palabras. Vamos a la sexta edición del Fashion Show Anahuac Mayam. En los últimos 14 meses, la humanidad ha tenido que reinventarse, producto de una pandemia que aún no dejamos atrás. Al principio, pensamos que sería solo cuestión de días. Sin embargo, al transcurrir de los meses, nos dimos cuenta que teníamos que aprender a vivir de una manera diferente. E inventamos nuevas maneras de trabajar y de estudiar. Inventamos nuevas formas de entretenernos y de aprovechar nuestro tiempo. Inventamos nuevos estilos de interactuar y también de conseguir nuestros sueños. Esa es la resiliencia, la capacidad del ser humano de superar circunstancias traumáticas, siempre con dos elementos muy importantes, gran decisión y mucha creatividad. Hoy estamos reunidos para celebrar esa capacidad de salir adelante y dejar los obstáculos atrás. Pero también para celebrar la capacidad de aplicar la creatividad en pos de objetivos que nos llenen de alegría y de satisfacción. Estamos reunidos para celebrar a nuestros alumnos que con creatividad dejaron atrás todos los obstáculos para podernos transmitir el día de hoy, en forma de una colección de moda, las vivencias y aprendizajes que les ha dejado la nueva realidad. Por eso los felicito. Y felicito también al gran equipo de profesores que con paciencia y dedicación lograron llevar a buen término este proyecto que hoy nos van a presentar. Sin duda, el camino no fue fácil, pero pueden estar muy orgullosos de los resultados, pues cada prenda ya es en sí el ejemplo perfecto con una narrativa propia del triunfo de la creatividad y de la humanidad sobre la adversidad. Muchas felicidades, chicos. Al público que nos acompaña, muchas gracias. Bienvenidos a Resilium. Agradecemos las palabras del maestro Yermak y ahora les presentamos el primer giveaway de esta edición del Fashion Show Anahuac Mayak. Pongan mucha atención. Como primer premio tenemos un vestido de la marca Andrea Simón y dos labiales Gok. El segundo premio son dos depilaciones en Depicen con dos labiales Gok. Y por último, como tercer premio, es un producto de Calocho y un par de lentes de la marca 12. Para poder participar en esta mecánica, como ven en la pantalla, deberán de subir una historia en Instagram donde muestras que estás viendo el evento. Deberás mencionar la razón por la que te gustaría ganar, etiquetar a dos amigos para ver el evento, y etiquetar y seguir las redes del Fashion Show Anahuac Mayak arroba fashionshow.am y de las marcas participantes. Les deseamos mucha suerte y recuerden que al finalizar la transmisión anunciaremos a los tres ganadores de la mecánica. Al igual, agradecemos a todos nuestros patrocinadores por el apoyo brindado durante el evento. Gracias por ver el video. Aprovechamos para agradecer especialmente a The Harbour, Mido, Bodegas Usted Guarda, All Caps Media y Biomed por haber colaborado con la elaboración de Resilium 2021. Desde su concepción, el Fashion Show Anahuac Mayak ha trabajado con distintas organizaciones con iniciativas sociales y humanitarias. Este año, se colaborará con Construyendo Sonrisas, la cual es una asociación que se dedica a apoyar a las personas con diversas discapacidades en el estado de Yucatán. Les invitamos a donar a través del botón que se encuentra en el landing page del Fashion Show Anahuac Mayak. El link está siendo proyectado en la pantalla. Para que conozcan acerca un poco más de la asociación, les invitamos a ver el siguiente video. ¡Gracias! Construyendo Sonrisas es una fundación que ha colaborado en repetidas ocasiones con nuestra universidad. A lo largo de los años, hemos sido testigos del gran impacto que tiene en la sociedad yucateca y esperamos que este pequeño fragmento haya dado a conocer a todavía más personas su gran labor. Sin más preámbulo, les dejamos un video que presenta al talento detrás de la colección titulada Resilium 2021. Las alumnas y alumnos de la licenciatura en Diseño de Moda de la Universidad Anahuac Mayak. ¡Gracias! 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 A continuación, se haré un reconocimiento especial a las alumnas de diferentes semestres que participaron y ganaron en el concurso de diseño express Resilium 2021. Muchísimas felicidades a Lisbeth Paola Cereto Pérez, Dinora Iliana Garrido González y Carmen Aurora Amparo por formar parte del Fashion Show Anahuac Mayak. Agradecemos también a Don Quijote Royal Studios y al fotógrafo Iván López por colaborar con el Fashion Film. A Terrico Lamateu, a Jack Ross por la producción y música del Fashion Show. Finalmente llegó el momento que todos estábamos esperando. La actual crisis global nos ha obligado a todos a entrar a un estado catatónico que ha traído consigo sentimientos de frustración e incertidumbre. Pero son esta clase de emociones las que incitan a la introspección y reflexión, conduciendo últimamente a un renacer. Esto es lo que se encuentra en el corazón de la colección. Los complejos procesos psicológicos y emocionales que son desencadenados por catástrofes. Todos quedan invitados a vivir al límite. Al final del término nos llamamos resistencia. La Escuela de Diseño de la Universidad Anahuac Mayak se enorgullece en presentar la sexta edición del Fashion Show Anahuac Mayak Resilium 2021. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Gracias por ver el video. Adelante. Corre video. David se pregunta si esto es... Jorge compro... Hecha sin carne. ¿Qué sabe a... Así que... Atentos... Y... 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 Muchísima... Y... Así que... Y... Y... Esperemos... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Para la rifa número uno, el primer lugar es para Isabel Cusita. Muchas felicidades. El segundo lugar es para Humberto Campos. Felicidades, muchas felicidades. Y el tercer lugar es para Carla González. Muchísimas felicidades. Felicidades a todas las personas. Muchísimas gracias por participar y estar con nosotros. Hemos llegado al final de la transmisión. La Escuela de Diseño de Modas de Anáhuac Mayap se enorgullece en presentar la sexta edición del fashion show Anáhuac Mayap Resilium 2021. Esperamos que esta experiencia digital haya sido de su agrado y deseamos contar con su presencia para las futuras ediciones de este evento. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.